Nos va a tocar hoy liberar un zorrillito kawaii. Traté de dormirlo con un poquito de cloroformo, pero él es mucho zorrillo para ese cloroformo. Me muevo para acá. Ya estamos en la liberación del zorrillón. No seas rengativo, no seas rengativo. Te liberé de un lugar bonito, ahora me pasa. Vá, dice para allá. Pero está incoqueto. Y antes de que digan algo, estamos en Lomas de la chingada. Y así. Adiós zorrillo. Gracias por defecar mi jaula. Allow la mover la habita. Ya se fue. Para liberación de este aquí. y muchas gracias por haber estado en el vídeo si te gustan mis vídeos suscríbete y pica la campanita para que lleguen más cosas notificaciones acerca de todo lo que hago vivos streams y cosas de animalitos y como ves por ahí es industriales de juegos de mesa que rico papi muchas gracias por haber pasado por aquí y cuídate mucho y diviértete